¡Hola amigos! Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos a lo que será un vídeo de primeras impresiones. Vamos a jugar Crap God y diréis ¿qué cojones es eso? Yo tampoco lo sé. Me han enviado la clave hace unos días y lo he visto en el Steam Deck Fest. Es una especie de simulador de colonia con Tower Defense con Roguelike. Ni puta idea, es una combinación un poco extraña, pero pinta lindo, así que vamos a darle un try. Estoy jugando la versión completa, ha salido justamente... no sé si ha salido hoy o sale mañana. Bueno, miradlo en Steam. Os lo dejaré en la descripción, no sé si sale mañana, no sé. Vale, probadlo y me contáis, o sea, miradlo y tal. Dejad un like también, que no cuesta nada, señores. Y si quieres, si quieres y te apetece, si te apetece, vente a Twitch, que lo tienes abajo en la descripción. Estamos todos los días jugando a joyitas. A ver qué onda. Crap God está en español. Fantástico. Lo que será, una traducción pocha por ia o será por un profesional. Espero que lo segundo. Partida nueva. Dificultad. Para quienes prefieres jugar cómodamente, una experiencia más relajada con menos enemigos en los niveles. No. La dificultad recomendada para tu experiencia en Crap God. Una mezcla equilibrada de estrategia y presión. Ok. Poderes expertos que buscan un verdadero reto. Usa la estrategia para sobrevivir enemigos más peligrosos. Vamos a jugar equilibrado, ¿no? Sin problema. No sé dónde poner la cámara, señores. Voy a ponerla por ahora aquí. La ancestral diosa crustácea está desapareciendo. El océano necesita una nueva guardiana. ¿Cuántos roguelikes salen cada día? Es impresionante. Menudo género he escogido. ¡Qué maravilla! Eclosionar discípulos. A ver. Juego de cangrejo eclosionar. ¡Qué bonitos, ¿no? Son súper cute. Hay que eclosionarlos todos. Vale. Hay un cangrejo atrás. Este es el Crap God. Mira, el gigante. Elegir a Scuttleback. ¿Qué tiene especial Scuttleback? Curly. Nivel 1. Scuttle. Pinscher. Me gusta Pinscher. Suena muy bien. Pinscher se convertirá en el huevo sagrado y no formará parte de tu colonia. Es el nuevo Crap God. Es que mira, hay uno atrás. Fíjate los ojos. ¡Ah! Lo sabía. Había un... Está el Crap God atrás. Bueno, también se ven las capturas del juego. ¿Qué cojones? Pero te es el huevo sagrado y completa tu migración. Hace eclosionar una nueva diosa y devuelve la armonía a tus dominios subterráneos. Vale, es lo que pueda. Pero explícame el juego, porfa. Día 1. Vale. Puedo mover izquierda a derecha. Esta es nuestra colonia, ¿no? Nuestra base. Ok, vale. Recoge 5 de maná. Eso que es comida. Genera maná con una de bota. A ver. Asignar rol. Jardinera. Asigna una jardinera para que cultive, mejore y quite plantas y corales. Asigna una recolectora para que desentierre tesoros, recoja comida y el almacén en la reserva. Asigna una de bota para que genere maná y purifique piedras sagradas. Esto es lo que necesitamos, ¿no? Asigna una constructora para que elimine obstáculos, ataque a las especies invasoras y encuentre maná. Cazadora para que ataca a las especies invasoras y encuentre conmigo. Vale, de bota. Ah, tiene una... Mira, una oreola. Qué lindo. Ah, está adorando al Crab God. Esos son los otros cuatro que tenemos disponibles. Esto es el maná. ¿Y esto qué es? A la base, ¿no? Esto es como para... A ver, ¿sabes así? ¡Pum! Vuelves al centro. Ok. En la M. Interrogantes, esto no sé qué. Interrogantes supongo que es los que no tienen oficio, ¿no? Este es el que lo tiene. ¿Y qué más hay? Un pececillo. Vale, ya está. Cinco de maná. Cultiva dos kelpos burbuja. Dos kelpos burbuja. ¿Eso qué coño es? Asignar rol. Recolectora, quizá. Ah, esto, ¿no? Cultive. Tiene una S en la cabeza. Una plantita. Vale, pero muéveto y deja de dar vueltas. Cambiar rol. Buscando algo que hacer. Haz crecer plantas y corales para atraer a criaturas nuevas. Elige un organismo que desarrollara en esta tarea. Vale, kelpos burbuja. Vale, tú lo eliges. Voy entendiendo la movidita, ¿eh? Ahí está. Las plantas y corales atraen a criaturas nuevas. Qué burbuja. Cumplir con los deseos hace que la población se duplique. Mira el pececillo, ahí está. Defiende el huevo. Las criaturas producen comida. Trae criaturas para producir más comida. ¡Ah, coño! Mira. Nos atacan. Bastaco de espinegra. Enemiga del coral. Exterminio urgente. Vale, ¿qué hago? Cazadora. Va a defender. Ahí va, ahí va, ahí va, con la lancita. A ver, la movida. ¡Poma! Bueno, aquí estás poquísimo. ¿Qué le pasa? Ah, esto está asustado. Ahí está, defendido. Si el huevo divino muere, tendrás que iniciar una nueva aventura, ponía. Recoge 70 de comida. Vale, la comida entiendo que... Recolectora, ¿no? ¿Qué vas a recolectar? Vale, todos tienen un rol ahora. Las recolectoras recogen la comida cercana automáticamente. Fantástico. Mejorar. ¿Cómo mejorar? Ah, volver a hacerlo crecer, ¿no? Supongo. ¿Qué más pasa si yo? Cirujano azul. Hambre y salud. ¿Y cómo le doy de comer yo al pez? ¿Y para qué? Ay, perdón. ¡Hostia, mira todo el maná que hay aquí! 70. Ya se puede emigrar. Tienes comida suficiente. Emigra para sobrevivir y progresar. Cada noche que pasa es más peligrosa que la anterior. A ver. ¿Quieres hacer creucionar el huevo sagrado? Sí. Completa un nivel habiendo recogido la cantidad exacta de comida, ¿puede ser? Ah, suben de nivel. Un atributo para esta cría. Marinera solar. Más velocidad de jardinería. Velocidad de movimiento. Cree que una bruja marina le ha echado una maldición. Vale, pero ya no es jardinera. Salud máximo y daño. Esto le viene perfecto, ¿no? A ver si se para y estornuda al pasar cerca de una planta. Velocidad de jardinería. 55. Vale, esto es muy bueno. Le podríamos cambiar el rol, pero... Voy a ponerle daño ahí, vida. Ah, la comida que generas la repartes ahora aquí. Vale, tú eres la jardinera. ¡Hostia puta! Bueno, espérate. Consume una comida de reserva cada 20 segundos. 100 daños de ataque. Claro, esto era perfecto para el luchador. La cazadora. Pero me consume más comida. Fumada eso. No hay ningún perk bueno para ella como jardinera, ¿eh? Le voy a poner la salud. 34. Hostia, 16 para que suba de nivel. Tú eres devota. Genera más maná. Velocidad jardinería, velocidad máxima. Produce 2 de maná adicional cada 10 metros recorridos. Coste del rol. No. Vale, generas más maná. Te mueves un pelín más lento, pero generas más maná. ¿Y tú subes de nivel? Bien, han subido de nivel todos. Fantástico. ¿Tú eras? Mierda, ¿tú quién era? La constructora era. Generas uno de maná cuando se añade comida a la reserva. Más daño y más vida. Radio de dispersión del ataque. Alcanza de ataque reducido. Le aterran las gaviotas. ¿Eso es bueno, que le aterran las gaviotas? Voy a poner lo de el maná. Con la línea de comida a la reserva. Creo que está bien. ¿What? Un camino full... Full roguelike, loco. ¿What? Mira, mira, mira. Hay profundidad. Abismo profundísimo. ¿What? 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 Fíjate cómo cambia la música. ¿Arriba? Parece el rey león. ¿Bajas? Y es un arranque de League of Legends. Vale. Supongo que aquí, ¿no? Olas susurrantes. 513 metros. Aguas interiores. ¿Esto qué es? ¿Un volcán o algo así? No sé. Criaturas. Amenazas, esta cosa. Una estrella de mar, ¿no? La amenaza. Aquí hay que generar 45 comidas. ¿Esto qué es? Huevo de cangrejo. ¡Eclosionarlo! Tenemos uno nuevo. Let's go. Coño, perdón. Tío, ando. Vale, ¿qué necesito? Obstáculo pequeño. Quitar. Coño. Perdón. No sé qué me ha dado. Necesitas al menos un constructor cangrejo. Vale, yo tengo aquí una cazadora, una recolectora, una devota y una rec... ¿Otra recolectora? Jardinera. Vale, pues el que queda tendrá que ser constructor. Míralo, con el mazo. Vale, entiendo que lo suyo es quitar esto, ¿verdad? Elijo organismo que desarrollar en esta parcela. Corral estrella, hierba marina. Si la planta crecerá hierba marina que atraerá criaturas nuevas. Vale. ¿Y esto? Almeja pequeña. Aplástalo para conseguir recompensas. ¿Quién lo va a aplastar? Supongo que lo aplastará él, ¿no? He hecho bien quitando esto. Piedra sagrada de conservación. Piedras poderosas con impacto en el mundo real. Purificar. Ahí va la devota, mírala. Vale. Corral estrella. Labrido limpiador. Ok, estoy generando comida. La devota. No sé qué había en la almeja, ¿eh? Vale, quita eso también. Oye, pero no tengo... Piedras sagradas con impacto en el mundo real. Se necesita un cirujano azul. Una ofrenda de dos de cinco de comida. Iniciar ritual. ¿Qué? Vienen bichos, ¿no? ¿Por dónde vienen? Migra al templo de la marea. Ok. Escucho bichos por aquí, ¿eh? Yo creo que esto no tuve que haberlo quitado. ¡Uy, de cangrejo! ¡Ey! Eclosionar. Tú vas a ser cazadora. Y aquí hay una almejita. Yo creo que el obstáculo no había que quitarlo. ¿No? Era la defensa. Creo. Bien, buena defensa. Vienen todos por aquí. Luego aplastas eso, ¿vale? Bueno, va para allá. Míralo. Vale, día dos. Sorriré a tu primera oleada de enemigos. Vale, ¿y ahora qué? Kielpo burbuja. Mejorarlo. Esto lo puedo mejorar también. Puede ser el ritual. Cambios en el mundo real. ¿What? Las piedras sagradas de conservación te permiten crear cambios en el mundo real. Tú eliges a qué causa quieres apoyar y los desarrolladores haremos una aportación a una organización dedicada a la conservación del medio ambiente. Esto lo llamamos ecorecompensas. ¿Cómo? Hay cinco ecorecompensas entre las que elegir. Salvar las crías de tortuga marina. Limpiar plásticos de los océanos por pagar... What the fuck? Una pequeña parte de los ingresos percibidos por la compra de Crab God se destinan a las ecorecompensas. Cuando hayamos recibido el dinero de la compra, pueden pasar hasta 45 días. Distribuiremos los fondos respondentes a la causa veréfica que haya elegido. ¿Qué cojones? Eso les honra muchísimo, ¿eh? Certificado de impacto. Si un mes has completado la piedra de conservación, recibirás una notificación a la presión que ejecutes el juego. ¡Qué locura, ¿no? Recuperación de corales, protección de la vida marina, compensación de la huella de carbono. Las zonas con protección de la vida marina son cruciales para la conservación del medio ambiente. Voy a elegir este. 8% de los jugadores eligen la protección de la vida marina. El 13% de la conservación de los corales. La recuperación de los corales. 8% del plástico. Revelación de curación. ¿Cangrejos? Ah, cangrejo. Las de botas pueden curar a otras crías. ¿Qué? ¿Qué fuma? Comprate una piedra de conservación y deja huella en el medio ambiente. Vale, lo que no acabo de entender del todo es lo de la comida, tío. Creo que necesito otro recolector. Tú. No pude romper eso. O sea, lo de la comida es como lo pillo exactamente. ¿Dónde están pillando la comida? Estoy pidiendo comida aquí, ¿no? Esto lo puedo mejorar, ¿no? Está mejorando la planta. Ok. Estuve esperando que hay comida. Ah, vale. Van cayendo hojas de aquí. Nivel 3. Si la plantas, crecerá un kelpo burbuja que traerá criaturas nuevas. Vale, pero yo ¿para qué quiero criaturas nuevas? Ah, las criaturas... Ah, vale. ¿What? Puede ser que las criaturas... Las criaturas comen la planta y cae el fruto o un trozo de ellas. Voy a plantar esta. Una tortuguita. Tortuga caray. Voy a mejorar esta, ¿no? Vale, voy entendiendo la movida. Me falta un constructor. Vale, ya estoy generando más comida de la que gasto. Estamos bien, ¿no? Vamos a mejorar también. ¡Bichos! ¡Casadoras! Toma, 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 toma. Bien. ¿Y los enemigos no se convertirán en comida? No, ¿no? No parece. Vale, voy pillando bastante comida ya, ¿eh? Ya está. Y los enemigos muertos se convierten en comida también. Esas plantas están a nivel 3. Tú estás a nivel 3. Está todo a nivel 3. Ah, no, esto no. Nivel 2. Nivel 3. Ah, pero es que me hace falta la constructora. ¿Qué pudo hacer? Jardinera. Jardinera y recolectoras. Igual tuve que haber puesto dos jardineras en lugar de dos recolectoras. No lo sé. Se ha ido la cosa esa de aquí. Escombros. Consigue bendiciones para construir muros y trampas aquí. Información. Y aquí hay más plantitas. Mira, el Krakop te sigue. Cuando te mueves, se mueve contigo. Vaya, yo creo que ahora simplemente hay que acumular comida y ya, ¿no? Más cangrejos no puedo conseguir. Ole, como crece esto. No, recolectoras está bien, ¿eh? Hay muchísimo que recoger. Muchísimo, muchísimo. Hombre, también puede ser que mientras no hagáis nada vosotras. O sea, las cazadoras. ¿Sabes? Podemos cambiarle el rol, por ejemplo. Ah, pero me consume maná, cabrón. Me consume mucho maná. Aplastar. ¿Puedo acelerar el tiempo? No, no. A ver, ahí viene con el masito. O sea, mientras no hace nada le cambio el rol y ya está. O sea, luego tengo que volver a ponerle gastando. Toma, 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 toma. ¿Y ahí qué hay? ¿Qué hay ahí dentro, maná? Puede ser, ¿no? Vale, me faltan cinco de comida. Esta marca. Migrar. Quiero hacer que os haya un agua sagrado. ¿Por qué me dejan migrar si no he completado el objetivo? ¿Uno más? Ya está, ¿no? Vale, va por mini objetivos o mini mapas. Acelerar. Ah, vale. Ah, claro, pero solo reuní 45 de comida. Y la dividí entre todos. ¿Puede haber reunido más? ¿Para que subiesen de nivel? Puede ser, ¿eh? A ver. Jardines perlados. Mira, bichos nuevos. Dos huevos por eclosionar, creo que significa eso, ¿no? Y esto es un altar. Bosque de kelpo. Vamos aquí. A los jardines perlados. Igual que este, ¿no? Es el mismo. Cueva coralina. Aguas interiores. Vamos a este. Vale. Solo tengo... Ah, no, ahí están todos. Toma, huevete. A ti te vamos a hacer... Cazadora, ¿vale? Vale. El escombro, entonces, no lo quito. Obstáculo. Quitad las tonterías. Hay que dejarlo ahí. Vale. Esto, tío... Esto trae una tortuga. Esto trae eso y esto trae... Claro, pero no sé cuál es la utilidad de cada uno de los peces, ¿sabes? Voy a poner este aquí. Voy a poner este aquí. Quiedra sagrada, purificar. Escombros. No puedo hacer nada con los escombros. Y aquí lo mismo. ¡Ah, coño! Esto es nuevo. Kelpo gigante, lechuga de mar, coral naranja. Kelpo gigante, lechuga de no sé qué y esto. ¡Ey, chaval! Mira todo lo que hay aquí. Supongo que eso es maná, ¿no? Vale, es maná. Se abre. Está lindo el juego, tío. Ofrenda. 10 de comida y un coral estrella. Kelpo gigante. Nueva planta descubierta esta de aquí. Kelpo gigante. Estas están creciendo, supongo. Sí, la mejoro. Erizo de mar. Mejorar también. Mira el pececillo. Pez mariposa. Sigo sin saber para qué sirven tener esa... Esos bichillos, ¿sabes? O sea, diferentes peces. ¿De qué me sirven los diferentes peces? Mira, huevo sagrado, ya sea. Aplástame. ¡Bichos! ¿Dónde están? ¿Cómo puedo saber por dónde vienen? Porque yo les escucho, pero poco más. Ahí vienen. No, atraviesan los escombros. Vale, yo por un momento pensaba que los escombros eran... ¿Cómo decirlo? Pues rómpelos. Barrera. Una muralla, ¿sabes? Pero no lo son. Mar, rompe ahí. Ah, mira. Los pececillos te piden aquí cantidad de cosas. Esto me pide ocho erizos de mar. Creo. Y son tres. Pero no puedo llegar. Mira, a la plantita que está atrás, no puedo llegar a ella. Así que puedo. Mira, marina, coral, estrella. ¡Bien! Hierba, hierba, tal. Me merece la pena poner toda esa hierba. Lechuga de mar mejorada. Creo que no puedo hacer nada con ello. Está lindo el juego. Muy curioso. Solo que hay muchas cosas que sigo sin entender bien. ¿Y esto qué coño es? Ah, erizos de mar. ¿Qué se sintió traído por el erizos de mar? Lechuga de mar y kelpo gigante. O sea, si quiero atraer este bicho... Bueno, no lo sé, ¿no? Necesito tres erizos de mar. Lechuga de mar y kelpo. Pero no tengo dónde poner eso nuevo. Lechuga de mar. Bueno, kelpo. Aquí no puedo ponerlo. Obstáculo pequeño. ¡Ah, mira! ¡Ah, que puedes seguir expandiéndote! Dos, dos y cuatro. Mira, me falta otro erizos de mar y supongo que viene este pez. Hostia, cuánto maná, ¿no? Me puedo seguir expandiendo para la derecha. Qué cojones. ¿Y esto? Escombros. Vale. Mejorar eso. Dale, dale fuerte. ¿Qué es eso? Necesito otro constructor realmente, ¿eh? Ya no puedo expandirme más por aquí. Vale, tú vas a ser un constructor. ¡Hombre, qué es sin maná! Bueno, no importa. Es lo que hay. Smash. ¡Dale! 15 de maná. Erizo de mar, 2 de 3. Necesito un erizo de mar nuevo. Coral naranja. ¿Qué ha traído el coral naranja? 4 de 2. Puedo quitarlo. Esto es maná. Qué movida de juego, ¿eh? Está lindo realmente. 42 de 55. Quiero ver si puedo conseguir más de lo que me piden. ¿Puedes quitar esto, porfa? 4 de 2. ¿Qué pasará si lo quito? Se va a ir. Mira, mira, se está alimentando. Se alimenta y te suelta comida. Ritual. Las cazadoras pueden construir trampas que dañan a los enemigos. Las jardineras pueden cultivar plantas para conseguir maná y corales para conseguir comida. Las constructoras pueden levantar muros que bloquean a los enemigos terrestres. Muy bueno todo, tío. Voy a llevar esto. Revelación de la cultivación. Muy god, yo creo, ¿eh? Se pone encima. 2 de 2. Está bien, ¿no? Erizo de mar. El erizo de mar. Lechuga de mar. Kelpo gigante. Cultivar. Que quiero que venga otro pez nuevo, tío. Cultivar. Cultivar. No sé muy bien para qué es lo de cultivar. ¡Míralo! ¡Hala! ¿Quién está golpeando? No, cambia rol, ¿no? Rompelo, que lo tienes al lado. Aplastar, dale. ¡Pez ballesta! Mira, ha llegado justo. Ha llegado justo. Y aquí sin descubrir. Supongo que me faltan algún tipo de planta que todavía no tengo, ¿no? Voy generando dinerillo, tal. Cultivar. Mejorar. Mejorate. No sé muy bien qué es lo de... O sea, cultivar, ¿para qué es? No lo estoy entendiendo bien. ¿Qué coño es este bicho? Ah, el pez ballesta. Es enorme. Es enorme. Ha subido nivel. No sé qué es lo de cultivar, pero bueno, ya lo averiguaremos, ¿no? Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. ¡Se lo ha comido el pez! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Te defiende el tío! ¡El tío te defiende, ¿sabes? Cancelar, cultivar. Mejorar. Día 4. Tengo un montón de comida. ¿Puedo seguir acumulando? ¿Qué estás haciendo? Ah, bueno. Tengo un montón de comida ya. ¿Qué acaba de hacer? Tengo un montón de estas. Deseos. Cumplir con los deseos hace que la población se duplique. Coral naranja 2 de 5. Vale, pero es que no tengo donde poner coral naranja. ¿Qué coño es cultivar? Bueno, nos podemos marchar ya, pero me gustaría subir de nivel para ver qué otros perks te pueden dar al subir de nivel, ¿sabes? Me supongo que me puedo ir ya cuando quiera. Vengámonos. Yo creo que con esto ya... A ver. Por ahora no hay muchas más amenazas, ¿no? No parece como muy complicado por ahora. Mierda, no suben de nivel. O sea, tengo tantos cangrejos ya. Ah, tengo tantos que tengo que repartir la comida entre todos. ¿Qué pasa? Mantén pulsado para darle más comida. Vale. Generar uno de mana mientras está atacando un enemigo. Capacidad de acumular comida. Probabilidad de crear comida mientras está construyendo trampas. Se esconde una colección de artilugios malditos. Ok. Comida extra, ¿qué se la quieres dar? Vale, sigues avanzando, ¿no? Cuevas y demás. ¿Y aquí qué hay? Peces nuevos, amenazas nuevas. Vale, pues aquí lo dejo, señores. Está lindo el juego, ¿eh? Muy curioso, muy chill. Hmm. Si os mola, lo tenéis ya disponible en Steam, creo, o mañana. Echadle un vistacito al enlace que tenéis abajo. Y poco más, chavales. Dejad un like y vente a Twitch. Chao. Chau. 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 Chau.